Música Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez. Soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón. Y en esta ocasión vamos a hablar de las relaciones de equilibrio en los ecosistemas. Así que niños y niñas, pongan mucha atención y tengan toda la disponibilidad para aprender nuevas cosas en esta sesión de aprendizaje. Recuerden que esta es para el área de ciencias naturales del cuarto grado. También recordarles que debemos de cuidarnos del COVID-19, quedándonos en casa. Y si salimos, pues usar nuestra mascarilla y usar nuestro gel desinfectante o lavarnos nuestras manitos con agua y jabón constantemente. Vamos a iniciar. Vamos a recordar del tema anterior. ¿Qué encontramos en un ecosistema? Muy bien. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que comen a otros animales o seres vivos. Para que en el ecosistema exista equilibrio, todo el ciclo debe de mantenerse. Y siempre habrá más plantas y animales herbívoros. ¿Qué quiere decir herbívoros? Que comen hierbas y plantas. Que aquellos que se comen a estos animales, ¿cómo se les llama? Los animales que comen otros animales, se les llama carnívoros. Ahí les traigo una imagen de un ecosistema muy bonito. Esto es para recordar el tema anterior. Miren, en ese ecosistema están todo tipo de seres vivos. Y por eso debemos de cuidarlos y protegerlos para que no dañar el medio ambiente. Vamos a iniciar con el comensalismo. ¿Saben ustedes qué es comensalismo? El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los que intervienen obtienen un beneficio. Mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Ahí les traigo un ejemplo de comensalismo. Tenemos a ese tiburón. Ese tiburón pues andan otros pescaditos ahí cerca comiendo de tal vez de los desperdicios que él deja o comiendo de algunos desperdicios que se le quedan en la piel. A esos pescaditos pequeños se le llaman rémora. ¿Qué es eso? Ellos son los que se encargan de comer de los residuos del tiburón, pero no le hacen daño al tiburón. Entonces ellos son los beneficiarios ahí. En la siguiente diapositiva tenemos la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema. Por ejemplo, el alimento o el espacio vital. La competencia se produce tanto entre las especies de animales como entre las plantas. Yo aquí les traigo un ejemplo de los animales. Ahí podemos observar esos dos animales. Tenemos a una leona y a otro animal que ellos son carnívoros. Ellos comen a otros animales. Entonces ahí existe la competencia por el alimento. Y también dentro de la misma especie existe competencia por el espacio, por su territorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver la depredación. ¿Qué es depredación? La depredación es un tipo de interacción biológica en la que el individuo de una especie animal caza a otro individuo para subsistir. ¿Qué quiere decir subsistir? Para poder vivir, porque si no se moriría de hambre. Un mismo individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez presa de otros. Aunque en todos los casos el predador es carnívoro o omnívoro. ¿Qué es carnívoro? Habíamos dicho que come carne. Y omnívoro que se alimenta de carne y de planta. Ahí les traigo una imagen muy bonita. Donde estamos observando a un león atacando a otro animal. Porque el león es carnívoro. Ahí está peleando por su alimento. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Tenemos la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Aquí podemos ver en esta imagen que yo les traigo. Dos tipos de especies. Tenemos a un venado y tenemos a unas aves. Entonces son dos tipos de especies que mantienen su relación entre ellos. En conclusión, niños y niñas con este tema, debemos de aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Ya que como todos los seres vivos y no vivos, formamos parte de un ecosistema. Todos los seres en un ecosistema tienen una razón de ser. Ninguno está suelto. Todos están conectados. Y la relación con las interacciones entre dos o más seres vivos debe mantenerse, ¿verdad? Así que debemos de cuidar mucho el medio ambiente. Tenemos la asignación de tareas para esta sesión de aprendizaje. Vamos a buscar, vamos a hacer un pequeño álbum ahí en su cuaderno de ciencias naturales, el cuaderno de trabajo. Vamos a buscar tres recortes. Puede hacer del periódico, revista o algún libro viejo lo siguiente. Vamos a buscar tres recortes de comensalismo, tres recortes de competencia, tres recortes donde exista la depredación y tres recortes donde exista la simbiosis. Así que deben de hacerlo muy bonito y ordenado. Así que recuerden, niños y niñas, gracias por su atención y recuerden quedarse en casa. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!